Respecto al fin de semana, también hubo un fuerte enfrentamiento en Coahuila, donde hubo bastantes muertos. Quisiera yo saber si tiene usted algún dato concreto que nos pudiera compartir respecto a esta situación que se volvió bastante grave. Lamentable un enfrentamiento, una agresión al ayuntamiento en Villa Unión, Coahuila, y perdieron la vida 21 personas. Eso es el informe. Presuntos delincuentes, policías y también dos ciudadanos que no participaron en el enfrentamiento. Yo quiero comentarles que no había pasado esto en Coahuila, ya llevaba tiempo. El gobierno de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública. Es de los gobernadores, el de Coahuila, que más atención le dedica al tema de seguridad. En donde nos consta de que el gobernador se aplica, no delega, está pendiente y esto se puede comprobar con datos de cómo ha bajado a la incidencia delictiva en Coahuila. Ustedes se acuerdan de cómo estaba tan difícil la situación en La Laguna, por ejemplo, que tiene que ver con Coahuila y con Durango. Bueno, ahí bajó la incidencia, ahí se aplicó, incluso desde el sexenio pasado, un plan que ha dado buenos resultados. Y este caso, vamos a decir que es excepcional, que no es algo que se padezca cotidianamente en Coahuila. De todas maneras, se atendió, estaba terminando su informe del gobernador cuando le avisan y de su informe se traslada al lugar de los hechos y hay auxilio, hay apoyo del gobierno federal, de la Guardia Nacional.